La isla de los hombres solos Estaba en el presidio San Lucas, sentenciado a 45 años de cárcel y la empecé a escribir en el año 1959 ¿Y el título cómo lo concebiste? Bueno, te puedes imaginar en un mundo donde estábamos llenos de soledad, era el título más aplicado a la obra ¿Alguna vez pensaste en que tu novela sería llevada a la radio? Ni siquiera pensé que iba a ser alguna vez publicada, ha sido una sorpresa para mí el éxito radial así también como la película que se está preparando en estos momentos en Churubusco Film de México Muchas gracias José León Sánchez, ahora escuchemos a los intérpretes, Vicky Orozco Espero que el papel de María Reina con su ternura, angustia y sufrimiento les haya gustado, muchas gracias ¿Qué nos dice Jacinto, el mártir número uno de la isla? En el papel de Jacinto que espero les haya gustado, he puesto todo mi entusiasmo, podría decir que hice mía su desgracia En la vida real Jacinto es Claudio Calderón, ahora el saludo de Irma Campos Les envío mi saludo cordial y mi agradecimiento por los elogios que han hecho de quienes nos entregamos, por entero con cariño, para convertir en realidad esta obra Con ustedes y nosotros, Cristino, fiel compañero de Jacinto Saludos amigos, espero que mi participación en esta obra de protesta sea del agrado de todos ustedes Habló Carlos Jovel, ¿Quién no recuerda al rudo y malvado don Miguel? Me he llenado de orgullo el haber actuado en la obra más discutida del laureado escritor José León Sánchez, gracias Su intérprete, señor Manuel Sánchez Les presento ahora a Juan de la Cruz Velázquez como Jacinto adulto Mi saludo cariñoso amigos, espero que este disco sea del completo agrado de todos ustedes Ahora les presento a Francisco Morales Haber participado en esta magna obra literaria ha sido muy interesante Habla Orieta Luján En esta obra, convertida yo en la novia de Cristino, he tratado de demostrar el sufrimiento de un ser humano, gracias Con ustedes, Carlos Eduardo Gómez Estoy muy satisfecho de haber participado en esta obra netamente costarricense Y ahora, Carlos Alberto Patiño Mi doble papel de Don Venancio y La Coca, La Chispa de la Isla, espero les haya gustado, gracias A nombre de Claudio Antonio López Cabito, ingeniero de sonido, reciban su atento saludo Y si ustedes le dan la vuelta a este disco, escucharán algo fabuloso con la orquesta del maestro Otto Vargas Gracias amigos y amigas de América Latina